Buenos días estudiantes, nos volvemos a encontrar nuevamente en nuestra clase de historia del Perú. El tema que vamos a hablar hoy día es Abascal y la Contrarrevolución, tema que forma parte de nuestro segundo bimestre. Pero antes de hablar acerca de las campañas que va a hacer Abascal en contra de todas estas juntas que quisieron lograr o obtener en este caso su autonomía, vamos a mencionar algunas de sus obras también que realizó aquí en el Virreinato del Perú. Nosotros sabemos que Virrein se va a centrar, como un buen ilustrado que era, en seguir las políticas de orden interno. Va a priorizar ciertos aspectos sanitarios y culturales. Crea numerosas escuelas y talleres con la colaboración del pintor de pozo. Apoya sobre todo a la vacunación antivariólica de los peruanos. Va a aprovechar la expedición del doctor español José Salvani. Otra de sus medidas ilustradas fue la creación de los muros de la ciudad de Lima, del primer cementerio llamado el presbítero Matías Maestro. Nombre en honor al sacerdote de diseño para evitar enfermedades contagiosas que pudieran, en este caso, acarrear el hecho de enterrar los muertos dentro de las iglesias y convenios. Entonces, de esa manera se crea el primer cementerio del Perú, el Matías Maestro. Como Virrey del Perú, Abascal solo estaba obligado a vigilar por el orden dentro de su propio territorio. Debido a diferentes recortes, se limitaba a la audiencia de Lima y a la audiencia de Cusco. El resto de Sudamérica se llevaba frente fuera, perdón, de su jurisdicción. Nada tenía que hacer Abascal en Buenos Aires, en Quito, en el Alto Perú. Pero, sin embargo, hoy día nosotros vamos a hablar de todas las campañas que él hizo. Es una campaña en Buenos Aires, una campaña en Quito, una campaña en Chile para frenar el avance de las juntas de gobierno. Pero, como tú sabes, él no tenía esa obligación porque él no era tampoco su deber. Cada virrey de cada virrey nato tenía la obligación de reprimir esas juntas. Pero él se tomó esa autoridad de seguir, debido a su fidelidad al rey Fernando, de derrotar esas juntas que querían, lo único que querían aquí en América era su independencia. Entonces, vamos a hablar acerca de esas campañas que Abascal las eliminó. La Contrarreforma de Abascal Las juntas de gobierno formadas en América, recuerda que surgieron a consecuencia de los graves problemas que atravesaron España, la invasión napoleónica y sobre todo la abdicación del rey Carlos IV y el cautiverio de Fernando VII. Desde aquel momento, los criollos se mantuvieron en la lucha por consolidar la promulgación de la construcción de Cádiz, aprovechando la coyuntura, además, para extender sus ambiciones hacia la separación definitiva de la metrópoli. Entre los años 1809 a 1810, se formaron diversas juntas gubernativas en los virreinatos y capitanían de Sudamérica, excepto en el Perú. Tenemos la Junta de Quito, Bogotá, Caracas, Chukisaca-La Paz, Buenos Aires y la Junta de Santiago. Recuerda que todas estas juntas que se formaron tenían una sola idea, independizarse, querían totalmente ya separarse de España. Entonces, ahí es donde va a actuar Abascal, porque Abascal va a ser el principal enemigo de todas estas juntas. Va a querer proteger los intereses del rey. Entonces, vamos a ver por qué necesariamente estas campañas para eliminar las juntas del Río de la Plata, la Junta de Nueva Granada, por qué necesariamente partió del Perú. ¿Qué es lo que tenía Perú que le hacía tan importante para que puedan partir de ahí? Porque recordemos que la función de Abascal no era intermeterse en otros virreinatos como el de Río de la Plata o Nueva Granada, porque no era su jurisdicción. Entonces, él se va a tomar esa atribución con el fin de proteger los intereses de España. Incluso, hay algunos historiadores que hablan, como Vicuña Maquina, quien nos dice que la emancipación del Perú se hubiese realizado mucho antes. Si un hombre tan extraordinario y tan idóneo como fue Fernando de Abascal no hubiera llegado a América. ¿Qué quiere decir aquí Vicuña Maquina? Que nosotros quizás no hubiéramos esperado a un Simón Bolívar o quizás a un San Martín. Quizás otro personaje pudo haber lanzado lo que viene a ser el proceso de independencia. Si no hubiera sido por Abascal. Entonces, Abascal nos retrasó nuestra independencia porque era un hombre como... Era un hombre muy sagaz, un hombre muy inteligente y sobre todo velado por los intereses de su rey, del rey de España. Aquel espíritu sagacísimo y oportuno, sobre todo conciliador y enérgico, prestigioso por su talento, su elevación de alma y aún así, la gran gracia que poseía de su figura, era la única valla que contenía en el Perú el caudal que lo mandaba por todas sus fronteras. Este pequeño fragmento forma parte del libro de Vicuña Maquina denominado La Revolución en el Perú, donde ensalza y reconoce la inteligencia de este virrey, el virrey Abascal y Sousa. Ahora, vamos a nosotros a explicar un poquito por qué estas campañas en contra de las juntas va a partir del Perú. A ver, ¿por qué será? A ver, ve pensando un poquito. A ver, el virrey Abascal pudo convertir al Perú en el centro de poder colonial, asimismo en el foco de reacción realista, es decir, de la contrarrevolución debido a las siguientes razones. Ahora vamos a explicar por qué parte las contrarrevoluciones aquí del Pirrinato del Perú. Recordemos, o en este caso vamos a nosotros a saber, que el Perú era la colonia más grande y más rica de América del Sur, cuyos inmensos recursos económicos y humanos fueron puestos al servicio de las causas del rey. Su estratégica ubicación geográfica le permitió justamente el desplazamiento fácil por tierra o por mar de fuentes contingentes, en este caso de fuertes contingentes militares, destinados a sufocar precisamente aquellas rebeliones separatistas. A la presencia de un poderoso ejército profesional, tenían a partir del Pirrinato del Perú aproximadamente más de 20.000 soldados. Estos soldados tenían una vasta experiencia combativa, además que contaba también el Pirrinato con la formidable fortaleza de Callao, que venía a ser el Real Felipe, la más poderosa de América del Sur, además de una eficiente marina de guerra. No sin contar y dejar de lado también a la iglesia, donde la iglesia mayormente era dicta a la monarquía. En el Perú contaron además de una nobleza leal a la causa española y por otra parte con una población indígena que pudo también ser aprovechada a favor de los ejércitos realistas. Contando con tales elementos, así como tan favorables factores, preparó a Bascal el Pirrinato para defender primero y luego contra la ofensiva realista que iba a atacar en este caso a esas juntas que querían en este caso la emancipación en el Perú y de toda Sudamérica. Entonces eso viene a ser lo que es la contrarreforma de Abascal. Y no olvidar también en qué contexto se realizó. ¿Cuál viene a ser el contexto? El retorno del absolutismo en España y el fin de la era napoleónica. ¿Recuerdan con la pequeña historia universal? Cuando se da la era napoleónica, el fin de la era napoleónica se va a eliminar esa constitución liberal de 1812 donde daba la igualdad a todo peninsular y criollo. Pero no, se iba a retornar otra vez al gobierno tradicional. Se da la creación de la Santa Alianza en el Congreso de Viena. ¿Qué consecuencias van a traer las juntas de gobierno? Se consolida el anhelo independista en América colonial. Varios virreinatos habían operado un rompimiento de España. Buenos Aires fue el foco revolucionario y el que no pudo eliminar en este caso. Y la junta, como les explico aquí, fue la única que sobrevivió del cual va a partir la expedición libertadora de sus lideradas, ¿por quién? Por don José de San Martín. Entonces, eso consistió toda la contrarreforma de Abascal. Entonces, ahora vamos a hablar un poco acerca de sus campañas. Bueno, en nuestra última diapositiva vamos a hablar un poco acerca de las expediciones de Abascal en contra de las juntas formadas por los criollos. Entonces, recuerda que todas estas juntas que él los va a eliminar, Abascal, ¿no? Abascal se va a oponer a la formación de todas las juntas. Para ello se van a formar tres campañas. Estas campañas, con el fin de que, bueno, Abascal va a organizar una gran cantidad de ejércitos españoles para eliminar a estas campañas que estaban empezando a ser poco a poco más poderosas. Vamos a iniciar con una de... Con la primera, que viene a ser en este caso la campaña del Alto Perú. A ver, vamos a empezar con este contexto de la campaña en Alto Perú. Los argentinos... Primero vamos a... Para hablar sobre el Alto Perú tenemos que partir desde Argentina, ¿cierto? Aquí los argentinos extendieron la necesidad de independizar. O sea, los argentinos, José Luis Reynato, Río de la Plata, y ellos se dieron cuenta que para independizar a toda América primero necesitaban independizar el Virreinato del Perú. Y, Misi, ¿por qué el Virreinato del Perú? Porque ya les expliqué cómo el Virreinato del Perú era la más poderosa. Tenía una gran cantidad, en este caso, de soldados. Era el corazón de España. Y para eliminar a España necesitamos eliminar al corazón. Y en el corazón, el Virreinato del Perú. Entonces, de esa manera, recién toda Sudamérica podría asegurar su independencia. Por ello, se van a enviar tres expediciones por el Alto Perú. O sea, va a partir de Buenos Aires hacia el Alto Perú. ¿Cuáles son esas tres expediciones? Fueron... La primera fue en el año de 1810, que fue lanzada, por este caso, por González Barcársel y José Castelli. La siguiente, en 1813, por Manuel Bengranoz. Y en 1815, por el general Rosedao. Estas tres expediciones fueron un fracaso. Las eliminó, ¿quién? A Bajcal. El poderoso ejército español de 20.000 soldados al mando del general Goyoneche y Pesuela eliminaron esta expedición río-Platanense. O sea, que esta campaña que quería lograr la independencia del virreinato del Perú fue eliminada por Abajcal. Recuérdense, fue en el año 1810, 1813 y 1815. Y va a ser dirigido por los generales Goyoneche y Pesuela. Recuerda que Pesuela más adelante también se va a convertir en un virrey, el penúltimo virrey del Perú. Luego tenemos la otra campaña, la campaña de Chile. A ver, ¿cómo se va a dar? Aquí esta campaña de Chile, aquí en la Capitanía General de Chile. Abajcal envió tres expediciones, va a enviar tres expediciones sucesivas. La primera va a estar dirigida, estas expediciones van a tener la finalidad de eliminar esta junta, la Junta de Chile. La primera va a estar dirigida por el general Antonio Pareja. La segunda va a estar dirigida por el brigadier Cabino Gainza. Y la tercera estuvo comandada por el general Mariano Osorio. Tras la batalla de Rancagua disolvió totalmente la Junta de Chile. Entonces también la Junta de Chile quedó eliminada por Abascal. Luego va a, en este caso aparecer otra otra campaña, se va a realizar otra campaña, otra expedición en Quito para eliminar también la Junta de Quito que se encontraba en el Virreinato de Nueva Granada. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Recordemos que al tener conocimiento del Virreya Abascal de la formación de otra junta que era la Junta de Quito, el 10 de junio de 1809 envía al Coronel Manuel Arredondo al mando de una expedición el mismo que después de ocupar Quito logra también otra vez eliminar por completo la Junta de Quito. Fernando de Abascal que su nombre completo era Fernando de Abascal y Sousa Marqués de la Concordia recordemos que le va a tocar en ese caso gobernar el Perú en una época en la época más crítica y más difícil entre los años de 1806 y 1816 el gran estratega gran pensador no se dejó intimidar por todos estos revueltas que se daban aquí en el Virreinato de toda Sudamérica él decidió continuar con su trabajo entonces ¿qué es lo que va a pasar? enfrentó sabemos que él va a enfrentar con determinación los afanes de autonomía impulsados por los criollos a consecuencia de la crisis española y la instalación de la cortez liberal de Cádiz a Bascal va a combatir las juntas gubernativas instaladas en este caso ¿dónde? en el Alto Perú luego tenemos el Virreinato la junta que se formó en la Capitanía de Chile donde se dio la Campaña de Chile y luego tenemos aquí en el Virreinato de Nueva Granada que va a lograr eliminar la junta de Quito entonces aquí vienen a ser las tres expediciones triunfantes que realizó en este caso Abascal entonces también te invito a que repases tu libro una lectura también para simplemente reforzar lo estudiado en clase nos vemos gracias